Como siempre, cada miércoles a través de la radio Nueva Vida. Como siempre, cada miércoles a través de la radio Nueva Vida. Les predicaba Cristo. El agente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe y oyendo, viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Semón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Y había engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande. A este oí atentamente todos desde el más pequeño hasta el más grande. Deciendo de este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaba hombres y mujeres. También creó Semón mismo, habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Los cuales, habiendo venido, oraron, y ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en nombre de Jesús. Entonces los imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Semón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, Dadme también a mí este poder para que cualquiera que yo imposiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiente después de esta tu maldad y ruega a Dios que quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque y el de amargura y el presión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces, Semón dijo, Rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos habiendo testificado, habiendo la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. La gente engañada por el diablo le vieron la luz del Señor. Ese es el título. La gente engañada por el diablo le vieron la luz del Señor. Bueno, históricamente hablamos para que el samaritano desde la deportación de Babilonia viene de desacuerdo con los judíos. Diez tribus al norte y dos tribus al sur. Los diez tribus al norte quedaron con el nombre Reino del Norte o Reino de Israel, cuantos dos tribus del sur quedaron como Reino de Judá. Y entonces el Reino del Norte pusieron como capital samaritanos y el Reino del Sur como capital Jerusalén. Después de cien años, Reino del Sur también fue deportado. Pero la diferencia es que el Reino del Norte no tenía ese deseo de rogar a Dios para regresar nuevamente, para mantener la raza judía. En cambio, el Reino del Sur, Reino de Judá, eran muy celosos. Pero después de cien años, Dios te graxer, por medio de Sor Babel, Nehmias y Edras, te graxer esclavitud manda Jerusalén. En una de esas construcciones, Reino del Norte y Reino del Sur como en una vida de competencia. Y el Reino del Norte manda Zambalán, xamos, para que no se conviven con la ayuda de la construcción. De mi, es que no se conviven con la ayuda de la construcción. Y no se conviven con la ayuda de la Dios, ni se conviven con Dios. Empezó a burlar la obra de Dios. Empezó, imagínate. La gente engañada por el diablo, nunca mira lo que Dios está haciendo. Te manda metido lo que están. La gente engañada por el diablo, vieron la luz del Señor. Y entonces, como título dice, La gente engañada por el diablo, vieron la gloria de Dios. Cuando la persona o grupo de personas que están engañados, que están siendo engañados por el diablo, empieza a burlarse de las obras de Dios. Dios, los judíos que regresaron de Babilonia, empezaron a trabajar una mano en la obra y otra mano en la espada. Se manda que trabajara a la obra de Dios. Se manda para que se ha borrado el resentimiento entre Samaria y los judíos. Los judíos que se han borrado, por la competición de los judíos, se han borrado el templo y se han borrado el templo. Los judíos que se han borrado el templo y los judíos no se llevaban entre judíos y los samaritanos. Los judíos que se han borrado el templo y los judíos no se llevaban entre judíos y los judíos no se llevaban entre judíos y los judíos. Y entonces aquí lo vemos, Jesús Nerca, el amor de Jesús. Me es necesario pasar por Samaria. Jesús Nerca, Acopa, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Evangelio manda para el arca, Salvación manda para el arca. Y la mujer samaritana, siendo engañada por diablo, empieza a mirar las glorias del Señor. Jesús Nerca, Jesús Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Jesús Nerca, Jesús Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Y además de eso, Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Y además de eso, Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. En la noche, Jesús empieza a describir la vida de Samaritana. Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. O sea, Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Nerca, Nerca, Jesús Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Y entonces, Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Y entonces, esta mujer, siendo engañada por el diablo, siendo engañada por la religión, Nerca, Nerca, Apósope, Samaria o Armeo Antoparerca. Nerca, La luz del Señor. Empieza a mirar la luz del Señor. ni parece que eres un profeta. Y se manda a decir, o a mí que inmediatamente Samaria, que no se le ha ido a la paz. Y no se le ha ido a la paz. No se le ha ido a la paz, sino que no se le ha ido a la paz. Y no se le ha ido a la paz. Y no se le ha ido a la paz. Y entonces, los samaritanos, engañados por distintas sabidurías y filosóficas o religiones, siendo engañado por el diablo, por el pecado, empieza a mirar la luz del Señor. Predicando el Evangelio en Samaria, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, anunciando el Evangelio. Entonces, Filipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe y Jotín, Samaria yacta, por causa de la persecución que hubo en aquel tiempo, por Pablo o Saulo, joven, iglesia te perseguí, pero anunciando el Evangelio. Quiere decir que los apóstoles no tenían otras decisiones, sino esa decisión de predicar el Evangelio. Y la gente unánime se escuchaban atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo o viendo las señales que hacían, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que le había gran gozo en aquella ciudad. Se manda que Felipe, Dios, para sí, mita, vizac, pica, y engaño, pica, usanajo gente, con acá, atentamente, oyax, pach, sin hallatach, chay, espíritu inmundo, poseído, con apach, chay, pica, arca, hasta acá, sin llevoses, con atach, remax, pach, mi, espíritu, diabólico, con acá, yo, xish, pach, rir, can, en nacho. Y entonces, y muchos paralíticos eran sanados, y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pues, coquí con él. Cuando la gente engañada por diablo empieza a conocer la gloria del Señor, la gente engañada por la religión empieza a conocer a Cristo Jesús, empieza en la vida el gran gozo. Primer punto. Empieza, empieza, empieza a mirar con gran gozo, con el luz del Señor. Gente samaritanos, siendo engañado por la religión, siendo engañado por las falsas adoraciones, porque Jesús, ustedes adoran a Dios en Jerusalén, y nosotros adoramos a Dios en Monte Jeresem. O sea, a la mujer había engañado también el sistema religioso con la adoración, porque el verdadero adoración a Dios es en espíritu y en verdad. pero vivía una vida y no solamente ella, sino los samaritanos en general. Vivía una vida siendo engañados por Satanás. y no solamente en el mundo en el mundo y no solamente en el mundo se convierte en el mundo en el mundo y en el mundo en el mundo y en el mundo y en el mundo y en el mundo en el mundo verdaderamente Dios en el mundo y en el mundo pero Jesús llegará el día cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu en verdad. Quiero decir que no sirve de nada en la presencia de Dios. Los que adoraban en Jerusalén tampoco servía nada en la presencia de Dios. Quiere decir que tanto los samaritanos como los judíos adoraban a su manera alababan a Dios a su manera pero no agradaba a Dios. Las cosas que decía oyendo y viendo las señales que había hacía porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados y así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Semón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria habiendo pasar por algún parte algún grande y este oía a este oía solamente todos desde el más pequeño hasta el más grande diciendo este es el gran poder de Dios. Pues coquicona la gente engañada por el diablo sigada por el diablo empieza a mirar las cosas que no son de Dios como que son de Dios. ¿Ves cómo es? Si hay gente engañada con peligro picard es semón mago si hay gente que se crece para causar es que hay gente que Samaria que crece pasamor can este del poder de gran dios. ¿Ves coquicona? Con antitiempo con pipas no estamos lejos de eso. Hay gente siendo engañada por el diablo. Hay gente siendo engañada por Satanás en sistemas religiosos. Semendá Canín él estaba atento porque con sus artes mágicas les hacía engañado mucho tiempo pero cuando oyeron a Filipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús se bautizaron se bautizaron hombres y mujeres. La gente engañada por el diablo viendo la luz del Señor segundo lugar obede dieron la palabra de Dios viendo la luz del Señor que samaritano gente con acá diablo engañado que es papás pero Señor está recibe acá obedecieron la luz la luz del Señor cat también creó mismo habiendo bautizado estaba siempre con Felipe viendo las señales y grandes milagros que se hacía estaban atónitos estaba atónito cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios enviaron a Pedro y Juan los cuales habiendo viendo oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús entonces les ponían las manos y recibían el Espíritu la gente engañada por el diablo obedeciendo la palabra del Señor 3 la gente engañada por el diablo por la obediencia de la palabra vieron la luz del Señor reciben el Espíritu Santo viendo la luz del Señor que hermoso la gente empieza a obedecer la gente engañada por el diablo obedeciendo a la palabra de Dios recibe el Espíritu Santo esta fue una gran bendición para los samaritanos cuando vio Semón por el imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero cuando vio Semón por el imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo les ofreció dinero diciendo dadme también a mí a esta porción poder para que cualquiera que a quien yo impusiera la mano reciba el Espíritu Santo entonces entonces Pedro les dijo tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero no tienes tu par de suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios arrepiéntete pues de esta tu maldad ruega Dios y quizá te sea perdonado y pensamiento de tu corazón porque en el de amargura y el presión de maldad veo que estás respondiendo entonces se me dijo rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto habéis dicho venga sobre mí ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios se volvieron a Jerusalén y muchas poblaciones de los samaritanos anunciaba y el evangelio samaritanos kunakaj estaban viviendo siendo engañados en su propia religión y en sus propios costumbres y entonces llega la luz del Señor a esa población y esa nación o esa provincia donde todavía no habían conocido a Cristo y estaban viviendo siendo engañados por el diablo y a luz del Señor empieza a mirar con gran gozo gran gozo sin Jesús predica jesús jesús predica ¡Gracias por ver este video! Aún, aún, estando en la iglesia, o dentro de la iglesia, en este tiempo, todavía hay hombres y mujeres siendo engañados por el diablo. Porque a la mente del hombre, a la voluntad del hombre, la emoción del hombre, como diablo empezó a atrapar las tres personalidades del alma, el hombre nunca tendrá o nunca experimentará el gozo del Señor. La parte de la emoción en el corazón, la parte intelecto donde podemos entender y razonar, y la fuerza de voluntad, que hay manda a dan y vaca perderca el gozo del Señor. Pero como Jesús nerca, yo he venido a buscar a los que había sido perdido, a recuperar nuevamente la relación del hombre con Dios, para que el hombre empiece a disfrutar el gozo del Señor. Y otra vez te digo, gozaos en el Señor. Y entonces la población samaritana, cuando vio la gran luz, empieza a sentir el gozo en la vida, sentir la paz del Señor en la vida. Muchas veces somos como payasos, pero cuando regresamos nuevamente a nuestros hogares, a la realidad de la vida, regresamos a un infierno, regresamos a un infierno. ¿Por qué? Porque las tres personalidades del alma no está consagrado a Dios, no está todavía en una libertad completa, porque Jesús nerca, no la Dios paxime nerca, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Una alegría, una gran bendición de haber recibido y el Espíritu Santo. Y hoy adicione, que quien va a vivir, ni va a vivir. Imagínate, todavía estamos en cautiverio mental, porque Jesús nerca, yo he venido, me he sido ungido para predicar la libertad a los oprimidos, para predicar libertad a los presos, para dar la libertad a los de cautiverio mental, para que puedas sentir una libertad en el Señor y esa libertad le produce el gozo y la felicidad en la vida cristiana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Dios. vomitar. cosp病. tragen. coach pool. craneo. DeWhen. ves. trillion. bits. 件. que está dentro de nuestra vida. Imagina que la gente está en la vida, y que no está en la vida. La gente está en la vida, y que no está en la vida. Demasiado olor, y que no está en la vida. Pero la gente está en la vida, y que no está en la vida. Desarmarles, y camas, y desarmarles, para sacar lo que está molestando, ese olor tan feo de la rata muerta, podriéndose. Y cuandolla mas, Tiene periodo que no se evita la rata, cuando llegie, y de Helenpower. -"Estas todas las puertas, y las puertas es que no se agrega los atendidos, Y esa luz está acidida, y que es una aumentar la rueda, que no se agrega o la alerta, la rueda de unos noyos. Pero fourth LΩ nomé nunca vi tan sano. A veces debemos arreglar el objetivo, porque nei ast gallego, Este es el mal olor para que se desvanezca el desodorante del cuarto entero. Este es el olor muy feo de la rata muerta. Pero el desodorante es el efecto de que se desvanezca el desodorante. Este es el desodorante que se desvanezca. Este es el más peor de la rata muerta. Cuando se desvanezca el desodorante de la rata, se desvanezca el desodorante. Si algo desvanezca el desverte del neves, que Dios vere con el agua en la Awelol o. Итак, el desodorante es el des prize souvent helicopters en contra de los subsequent errores, y nos vamos a tener un color nuevo que China ha adoptado. Porque hiel de amargura y la presión de maldad veo que estás. La luz del Señor está viendo presión de maldad, hiel de amargura en la vida de Semo. La luz del Señor descubre lo oculto del hombre en cada persona, en cada individuo. Siendo cristianos, cada uno apasiona por el Señor. Imagíname si apasiona molestar el corazón, hiel de amargura, presión de maldad, vicio, pecado y hipocresía. La iglesia entera molesta el olor feo de la hipocresía. El olor es el olor, el olor es el olor, el corazón es el olor. El olor es el olor, el olor es el olor. El olor es el olor, el olor es el olor. Pero solamente para ocultar hiel de amargura que está en nuestra vida. El olor es el olor, el olor es el olor, el olor es el olor. Amados hermanos y hermanas, deja que el Señor te descubra lo que hay en tu corazón. Deja que el Señor te descubra lo que hay en tu corazón. No vivamos con esa rata muerta en nuestra vida. ¿Cuál es tu rata muerta que estás llevando en tu corazón? De repente puede ser celos patológicos. De repente puede ser la hipocresía, la mentira, la estafa, el engaño. De repente puede ser el olor, el olor es el olor, el olor es el olor, el corazón del hombre es engañoso. Mas quien lo conocerá, el que pesa los corazones, intenciones de cada pensamiento, conoce intenciones de cada corazón. Cuando llegó la luz del Señor. La luz del Señor es el olor, el que descubra lo que hay en tu corazón. Y la luz del Señor es el olor, el que se encuentra en tu corazón. De repente puede ser el olor. Ahora, el olor es el olor. La luz del Señor es el olor. El olor es el olor, el que se encuentra en tu corazón. El olor es el olor. El Espíritu Santo es el olor. El olor 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 es el olor, el que se encuentra en tu corazón. y sobre los malos. Señor, con ese ojo refulgente, descubre lo oculto que está en nuestros corazones. Descubre lo que está estorbando para recibir el Espíritu Santo, lo que está estorbando en tu vida para ser un cristiano conforme al corazón de Dios. Y entonces, con todo lo que tenía dentro de su corazón, quería ser parte de la Iglesia y aún quería ser parte del Ministerio. ¿Veis? 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 Y tu corazón no está recto delante de Dios? ¿Veis? 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 vivir en el Ministerio o con el Ministerio? ¿Veis? 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 corazón está hiel de amargura y presión de maldad, y que nuestro corazón no está recto con Dios, todavía queremos ser partícipes en el ministerio del Señor. Dios Paxi Menin, vivir en santidad, porque sin santidad es imposible ver al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Con el capítulo 8 de Hechos Pica, ya chajónche, yo canche acá, los del Señor sabemos que manda acá, porque vida acá imagínate cambio, yo canche vida acá imagínate nuevo pensamiento, cambio de actitud, yo canche vida acá, todavía con esa rata muerta que está dentro de nuestros corazones, molestando a todos los miembros, afectando a toda la iglesia, pero queremos seguir en el ministerio, como el semón. A veces no poder entender, ni siquiera se sabe. pero que desodorante van para que se naca justificaren lectora bíblica ya lechizkawan ya upah mayales pacantashkawan iglesia man ofrendashkawan iglesia haciotashkawan muchas maneras muchas formas queremos tapar esa hipocresía a la rata muerta que está dentro de nosotros no damos cuenta que con ese hiel de amargura con la presión de maldad estamos afectando al señor y al ministerio y a la iglesia del señor la gente engañada por el diablo vieron la luz del señor cuando viene la luz del señor tienes paz y gozo en la felicidad empiezas a obedecer la palabra obedecer totalmente cotignar a la luz del señor que quien va a vivir a la luz del señor más nunca vivirás una vida de obediencia el agente engañada por el diablo recibe el espíritu santo viendo la luz del señor y cambia la vida cambia la mentalidad su manera de pensar su manera de sentir en el señor cotignar temun mago ca confrontar irca con la luz del señor porque la luz del señor descubrió lo que hay dentro de temun mago cuando el evangelio del señor y el poder del evangelio porque pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para los que creen primeramente para los judíos y también para los griegos y ese poder del evangelio la luz del señor descubriendo y limpiando todo lo de dentro y si no llanta dios porque si me llanta ni ser concesión de corazón de su rey cangonapa corazón limpio cascacacho cangonapa corazón consagrado cascacacho corazón ganaba que sea para otras cosas sino que el corazón sea para absolutamente para dios pues coquicone panicone traita dios bendiciach conan caizom cuando la luz del señor ilumina en el corazón del hombre luz del señor ilumina tu dios será mi dios y tu pueblo será mi pueblo la luz ya fue amigo que ericó y acta picaos a goz para para pecado y malicia picaos a goz para luz del señor te entiendes para acá y el cacá y jericó te toco che es para acá y el cagote y la familia te y y el pang y al bar ir acá pablo que antes de conocer a cristo estaba viviendo en la oscuridad de la religión y cuando encontró con la luz del señor derga señor reconoce quien es jesús y dice señor que quieres que haga yo sin ayataj mateo pedro y juan eran hombres sin letras toda su vida viviendo en mar de galilea y cuando encontraron la luz del señor dejaron sus intereses dejaron su trabajo siguieron en esa luz del señor hasta acá personajes de la biblia cambiaron la vida porque encontraron la luz del señor taita dios bendicé con que somos todas manda ya dios tamañe xo yukanchita huyek taita diosa dios solo pague señor yukanchi vida pide la luz del señor ilumina xicamanda muy yukanchi 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 que caminen en la luz del señor porque tu palabra te lobrera a nuestro caminar gracias jesús en esta mañana bendiga a todos los que escucharon tu palabra en nombre de jesús amén amén